Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy estamos en Estambul. Vamos a empezar nuestra luna de miel. Nuestro primer destino es Estambul. Es el primer día que llegamos, así que nada, acompáñanos a nuestro viaje. Como decía antes, estamos en Estambul. Vamos a ir a una excursión, que nos van a hacer un pequeño tour por Turquía. Acabamos de salir del hotel, que estamos bastante céntrico. Y nada, bueno, me he encontrado esta mezquita, o no sé qué es aquí detrás. Ahora buscaré lo que es. Y os lo dejo por aquí, si me acuerdo. Y nada, vamos a ir haciendo la excursión y llevamos un guía turístico y os vamos enseñando así lugares chulos que vayamos viendo. Así que nada, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el número de minaretes mostraba la importancia de la persona que lo construyó. Si era para un sultán, tenía cuatro minaretes, para alguien con menor título dos, menor todavía uno. Pero el sultán Ahmed era un megalómano, decía, yo soy el más grande de los sultanes, por eso le añadió dos más. El único entre las antiguas que tiene seis minaretes, hay otro nuevo con seis minaretes, el grande que se ve en la parte asiática. El que tenemos ahora también se cree sultán, y no cualquiera, el mejor de los sultanes, por eso le añadido en vez de cuatro minaretes, seis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes llevarme la acción? Ya, pero creo... ¿Puedes llevarme la acción? 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 ha estado muy chulo dura unos 10 minutos aproximadamente pero es muy bonito la verdad que es agradable de ver se está súper fresquito sobre todo con la calor que hace aquí se agradece mucho entrar a un sitio fresquito y bueno la verdad es que estaba muy bonito luego esta tarde iremos a un museo también que ahora no me acuerdo el nombre porque los nombres aquí son muy complicados de decir y queremos ir a santa sofía así que nada seguimos con nuestro recorrido estamos en la mezquita de santa sofía vamos a entrar ahora me imagino que sí que poder grabar un poquito dentro aquí como veis hay que quitarse los zapatos para poder entrar y las chicas tenemos que llevar tapada la cabeza ahora os enseño la vuelta a la cámara y os enseño como tenemos que ir bueno pues aquí estamos dentro de santa sofía como veis tenemos que llevar las mujeres tenemos que llevar puesto subierta la cabeza los hombros pantalones pantalones largos porque es una norma para poder entrar aquí y nada voy a grabar un poquito para que veáis que es súper bonita la la mezquita y Gracias. Bueno, familia, hoy es nuestro último día aquí en Estambul. A mi espalda tengo Santa Sofía, que fue la mezquita que entramos ayer, que os grabé por dentro. Y luego por el otro lado de aquí tenemos la mezquita azul, que es muy bonita. La otra es más grande, más vistosa, pero esta es, para nosotros, es más bonita. Vamos a ir al museo de Tokapi, creo que se llama, perdonad por los nombres porque son un poco complicados. Y si podemos grabar un poquito por dentro os enseñaré y ya hoy nos despedimos de Estambul. Hasta pronto. Gracias. 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 en el aeropuerto de Estambul, que es enorme por cierto, perdonad mis pintas pero es que llevamos un día hoy de correr y de hacer cosas para intentar ver lo que nos quedaba y la verdad es que lo hemos pasado súper bien, han sido tres días bastante intensos porque el primer día fue todo de viaje, lo perdimos todo viajando, entonces nada, hemos intentado aprovechar al máximo todos los días, hemos hecho excursiones, hemos hecho el crucero por el Bósforo, bueno habéis ido viendo todo más o menos resumen de nuestro viaje y quería contaros así un poquito mi impresión sobre Estambul y curiosidades por si queréis viajar algún día a Estambul, lo primero os recomiendo que traigáis bastante dinero en efectivo porque los cajeros aquí cobran bastante comisión, al menos el nuestro, por retirar dinero en efectivo para cambiarlo en liras, entonces si traemos los euros o dólares, depende de donde vengamos en efectivo, pues muchísimo mejor. Luego os voy a dejar aquí, saldrá por aquí, el nombre de una aplicación o página web que es para hacer excursiones, se llama Civitatis, que fue con quien lo hicimos, normalmente tiene excursiones, unas que son gratuitas, que fue la primera que hicimos y luego se le puede dar algo de propina a la persona que haga el tour, lo hicimos con Sergio, super bien, la verdad nos explicó de todo, toda la historia de Estambul, de los palacios, de las mezquitas, de todo, nos recomendó sitios, nos recomendó, por ejemplo, para entrar en Santa Sofía nos recomendó que fuésemos de noche porque no hay cola, o sea por la mañana eran colas kilométricas y por la noche ya no había cola, podías entrar tranquilamente, no había casi nadie. Recomendación también traer, sobre todo las chicas, ropa para entrar en las mezquitas, tenemos que llevar ropa por debajo de la rodilla, por ejemplo, o larga y camisetas, pues también que sean bastante largas y un fular. Yo me lo traje ya desde España, pero bueno, podéis compraros uno en Estambul si queréis, pero yo ya me traje uno porque la chica de la agencia nos dijo que nos haría falta para algunas mezquitas para poder entrar. Y la bolsa, es verdad, que está aquí mi chico, me ha dicho, tú recuérdame cosas que si no se me olvidan. También cuando vas a entrar a la mezquita tienes que quitarte los zapatos para poder entrar y también nos dijo que lleváramos una bolsa de plástico para poner zapatos, porque hay unas taquillas, pero igual deja los zapatos y cuando salga ya no tienes zapatos. Entonces, llevar una bolsa de plástico para guardar vuestros zapatos y luego ya os lo ponéis. Otra, a ver, ¿qué más? Me voy acordando de cositas, cosas curiosas. Hay muchísimos gatos en la calle y perros también, perros callejeros. Los perros llevan puesto como en la orejita como un número para localizarlos o así, pero gatos, o sea, una pasada. Y encima la gente les pone de comer, hay comederos de gatos por todas las calles. Pero lo que más me llamó la atención es que hay muchos gatos y muchos perros, pero las calles están limpias. No encuentras ni cacas de perros, ni de gatos, ni nada. Está todo súper limpio. Así como, por ejemplo, en España vas caminando y te las encuentras en la acera por todos lados, pues aquí, para la cantidad de animales que hay, no, las calles muy limpias también, limpias de, no había ni vasos tirados en el suelo, ni papeles, o sea, para la cantidad de personas que había, porque es una ciudad que yo no sé cuántos miles de personas la transitan cada día. Las calles estaban impecables, no olían mal, todo limpio. Para mí ha sido bastante chocante porque tenemos una imagen de a lo mejor que son más dejados, pero para nada. Y encima todo el mundo olía bien, o sea, ha sido súper, súper raro, comparado con a lo que estamos acostumbrados en España, a la que va a ser una ciudad que hay mucho tránsito en un momento las calles están sucias. Y nada, otro dato curioso, hablando de la gastronomía, yo lo he pasado un poquito mal porque a mí no me gusta el picante y... Perdón, ¿qué pasa a la policía? Y la comida lo he llevado bastante mal porque aquí le ponen picante a todo y las mismas comidas en todos los sitios que dices, estoy ya, no puedo comer más de lo mismo porque voy a reventar. Y se nos ocurrió entrar en McDonald's para comer algo más normal, entre comillas, y hago el pedido de las hamburguesas y resulta que mi hamburguesa de pollo tenía picante. Así que, cuidado. Se ríe, porque digo, me voy a comer algo que no pique. Pues mi hamburguesa lleva picante, así que si pedís en el McDonald's cuidado que no lleve picante la hamburguesa. Y nada, así cositas también interesantes. El bazar, como habéis visto, que ahora veo un poquito del bazar. Lo mejor es cambiar los euros por liras o dólares. Intentad regatear todo lo que podáis. Pues yo me lo he pasado muy bien regateando. Es decir, que yo nunca había hecho eso en mi vida y al final le coges el gusto que regateas hasta por un euro. Y yo me lo he pasado muy bien regateando. Los precios, bueno, están bien. Son todo imitaciones, lógicamente. No te vas a llevar nada que sea bueno. Por mucho que te digan buena calidad o original. Nada es original. Todo son falsificaciones. Pero son falsificaciones muy bien hechas. Porque todas llevan etiquetas. Por ejemplo, los perfumes son idénticos. Las cajas, todo. O sea, todo es idéntico. Y bueno, podéis sacar buenos chollos a buen precio. Una media, por poneros un ejemplo, un bolso de una buena marca te puede costar unos 20 euros aproximadamente. Ellos empiezan siempre diciéndote 700 liras o 800 liras. Entonces empiezas a regatear y le dicen, no, 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 yo te pago 300. Y entonces se me empiezan, 600 o 700. Y tú, 300. Y al final llegas a un punto que pagas prácticamente lo que tú quieres. Hay algunos que dicen que no directamente y ya está. Pero en el bazar siempre... A ver, a nosotros nos recomendaron que las tiendas de fuera del bazar es mejor para regatear que las de dentro. Yo en una de dentro conseguí un bolso que quería y regateé. Y al final me lo llevé por el precio que yo quería. Pero es verdad que adentro son un poco más reaccios a regatear un poquito. Pero bueno, que ya os digo que si os ponéis a regatear os lo vais a pasar súper bien. Porque yo me lo he pasado chupi. Y nada, ¿alguna otra curiosidad sí que se me olvide? Ah, sí, también mucha seguridad. Había muchísima seguridad. Yo, es que creo que ni en España me he sentido tan segura como me he sentido aquí. No, la gente, no piensas nunca que se te va a arrimar alguien con maldad, ni a quitarte ni a robarte nada, ni... Son personas bastante honradas. Ellos intentan, como todo, negociar los precios y tal, pero incluso hoy hemos ido a comprar un candado para la maleta y yo le he entendido mal el precio del chico. Y le iba a pagar de más y me dijo que no, que no, que me estaba equivocando, que no era ese precio. O sea que la gente... Y la gente muy amable, muy atenta. Muchísima gente, eso sí. Demasiada gente, sobre todo hoy sábado era... Entre semana estaba un poco mejor, pero hoy ha sido total. Y nada, familia, no cojáis taxi, si podéis en tranvía, que tranvía se mueve por toda la ciudad. Nos dijeron que no taxi y no metro, que no era recomendable. Y por lo demás, pues nada, ya habéis visto en los vídeos sitios para visitar. No digo nombres porque suenan muy raro y yo no sé decirlos bien, entonces pues no decido un disparate, prefiero a veces no decir nombres. Si me sale alguno bien, como el de Tokapi, que es el único que me sale bien. Y Santa Sofía, lo digo. Pero el resto son nombres así un poco raros. Y... Y nada más. Espero que os haya gustado el resumen de nuestra primera parte de Luna de Miel. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, me lo dejáis en los comentarios, que yo os contestaré encantada. Y de aquí nos vamos a nuestro próximo destino, que son las Maldivas. Así que nos vemos muy prontito. Chao. 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 Chao.